¡Suscríbete al canal! 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 hay que volver cuando vas con coche pues vas normal o dices hoy voy a batir el récord no tú tienes que ir a comprar coja el coche y vas a comprar respetar las señales las cosas normales aparcas normal y no meter aceleradas no derrapadas ni frenazos ni de saltar semáforos vas a lo que hace a lo que hay que hacer puesto lo mismo yo tengo que ir a un punto de ir a la torre nova allí más o menos salen unos 30 bueno pues si yo entre ida y vuelta unos 15 de ida son 30 mil 50 algo así pues pues yo tengo que ir a la torre nova ya está ya está voy haciendo no tengo que llegar en tal tiempo entonces te va a salir una sesión normal no les iba de acumulación de carga vas a ir optimista la energía la vas a llevar bien no vas a entrar en pájaras ni de coña porque vas llevando un ritmo de ir haciendo ya está que una subida se te hace dura la andas y se acabó tú ya lo irás viendo que la subida empiezas trotando y yo me pasa porque yo ahora tengo un nivel muy bajo tú empiezas la subida trotando se va inclinando y ves que tratando y de esquema asfixio pues andamos y ya está ya llegarán tiempos mejores tíos y tías y haciendo mi música y tranqui y pasar el día ya está venga te digo material que llevo material pocas cosas hay aquí llevo la cámara el móvil metido aquí en papel de este en una bolsa para que no se pille humedad pañuelos una mascarilla por y guardar a veces por si tuviera que meterme en una tienda una emergencia de algo aunque no llevo dinero o sea que de poco me va a tener una tienda no llevo dinero y ya está y aquí vamos como llevo la cámara que la llevo aquí entonces ya no llevo la comida de aquí la llevo en él aquí llevo trozo de sandwich que es sólo pan sólo pan porque porque va por temporadas pero ahora no me apetece con membrillo entonces simplemente llevo pan para rellenar estómago para hacer volumen en el estómago volumen ya está porque a veces te encuentras que el estómago se te queda un poco como como cerradillo porque además yo sólo llevo isotónica al y con riñonera sólo llevo un envase el sofla de salmón de 500 vale lo llevo a 450 450 salió y ya me duele mucho llevarlo porque ocupa ocupa ya todo a tope atrás y es como peso no pero bueno y ya sabes cuatro orejones me quedan dos y medio de orejón y medio y el trocito de pan que me he comido un trocito chiquitín eso y la isotónica que os lo voy a enseñar y ya está veis la medida esto es 300 350 400 450 después la llenaba 450 más o menos y ahora llevo ya pues nueve kilómetros y medio y la llevo por aquí o sea que vamos bien ya no hay medio me quedan 20 con lo que se va bastante regular la llevo bastante repartido llevo gastado como un tercio un tercio un poco menos quizá de la que llevaba en total y hasta llevo isotónica no muy cargada porque sólo llevo isotónica no lleva agua vale porque voy con la riñonera ya lo digo si yo voy con la mochila entonces me llevo agua y isotónica a veces sólo me llevo isotónica en las dos una un poco más floja dentro un poco más normal vale no fuerte normal y ya está pero para sesiones ahora como hoy que hace frío realmente yo no tengo frío porque voy corriendo pero hoy hace día de frío vale pues no no necesito no necesitas tanto que sea agua cuando hace calor si necesitas agua para aguarte para para que el equilibrio hidrológico ya sabéis de hidrológico del cuerpo vaya bien pero como hace frío pues puedes ir con la isotónica más o menos vale es hay que acostumbrarse también un poco vale si no a veces echa falta un poco el agua sola no el agua agua limpia y ya está llevamos el cacharrito cuando lo llevamos muy gastado lo echaremos en la mano solo pero ahora no veis no cabe en la mano va votando no va bien seguimos es su vida pero estoy bajando para enseñaros el desnivel que tiene esto de pendiente especial dios este tramo marca un 30 marca un 30 de arriba y esto hay que subirlo con la bici lo que pasa es que esto no es como ultra bike no tenía tanto pero era larguísima o sea larguísima al sentido muchos kilómetros entonces ya no lo mismo pero este es un 30 que hay que subirlo a muerte en el momento pero luego enseguida descansas es lo bueno le metemos mucha fuerza pero no es constante entonces yo que soy viejo que no puedo subir mucho de pulsaciones puedo un momento dado meterme en anaeróbico ahí y subirla me refiero con bici no me refiero corriendo corriendo se sube pero quiero decir que con bici tengo que meterme en anaeróbico pero sólo es un momento por lo tanto aguanto aguanto salgo del paso lo malo es cuando tú tienes eso un poco menos inclinado pero el rato rato entonces no aguanta el corazón no aguanta tienes que pasar a bajarte y andar vale venga vamos que ahora os voy a a marcar que no se le va a dar tiempo de marcarlo desde tan parado no 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 le va a dar tiempo te voy a tener que bajar otra vez caos en la hostia sólo da tiempo a marcar un 9 un 14 un 15 un 16 y medio sólo 17 y medio no vamos a bajar de nuevo de abajo para que acumule realmente la pendiente así de paso hacemos series bueno estos son los caminitos del circuito pro es fantástico realmente es un circuito de mucha calidad está muy bien aquí seguir para abajo está bien para la bici porque tiene algo de tecnicidad pero no es de matarte o sea si vas con cuidado no te caes lo que no puede ser frenar con el delante lo que se puede hacer ciertas tonterías porque te recalaría cuando pillas una acumulación de piedras en algún momento dado pillas una acumulación que sería bueno aquí se opone que por aquí no vas a ir pero si tú pillas una acumulación de piedras y varias piedrecitas frenas se te va a ir porque derrapas en lo alto de la piedra que se desplaza y entonces donde hay que andar mucho cuidado es golfeo adelante siempre el de atrás el de atrás el de alange el delante para ayudar un poco pero poco sea bueno venga vamos a hacer la subida a ver si ahora timado de su corriente vaya tela a ver si llega a marcar el 30 flojito es sin hablar no va a dar tiempo que va nada 19 21 y medio no ha llegado la subida rápida ya no subo más bueno si baja vas un poquito más flojo combinando anda rápido que marca un 30 de inclinación venga bueno estamos en la torre nova esta casa a ver si se aprecia bueno si no la vemos desde atrás es con una especie de cuadrado así un poco que parece como un poco castillo por arriba bueno así es como un cuadrado y un poco así un poco extraña creo que hay perros y tal ahí lo pone de los sus cuidados con el perro no tontes lo que pasa es que hay poner cuidado con el perro pero por ahí está abierto ahí no hay vaya está abierto de decir desde ahí pueden salir los perros tú entrar por aquí está cerrado pero es tan grande la 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 propiedad es tan gigante que por ahí no y vaya en realidad podrías entrar ahora juega tela con los perros juega tela bueno bueno pues aquí se pueden hacer dos cosas darse la vuelta más o menos llevamos 14 justos que te faltan 30 metros darse la vuelta y luego cuando vas llegando allí para el coche hago un pequeño rodeo ya me salen los 30 más o menos otras veces lo que hago es subir aquí por esta cadena me meto por ahí pero ahí es como que se acaba el camino no se ve claro un camino puede pasar andando en los que esté prohibido de andando no no entras con ningún vehículo pero es como que se acaba vale y a veces cuando quiero acumular algún positivo más ahora se va para pero si llevo 555 si quiero hacer 20 o 30 positivo más de igual para darme la vuelta ya vez llevo 560 pues mira subo ahí hace 15 20 positivo más y ya me de la vuelta ya os enseño el camino que va bastante bien para cuando ya quieres alargar la tirada larga más de 30 entonces aquí ya no hay límite aquí ya te puedes ir a unos 60 70 kilómetros sin miedo vale que es bajar por aquí lo voy a enseñar y este está muy bien yo hay que quiero hacerlo súper recomendado simplemente cuando llegues a la torre que no va tiras para abajo y acordaros despacio sin machacar para ya de grabar es que esto es así correr es así es todo el rato así vosotros sólo habéis un poquito de grabación pero es que son varias horas o sea te metes tres horas así tres horas o cuatro las que sean el trail es así para que lo veáis de fuera que no haya hecho esto es así de claro sin tonterías correr y dices cómo va a estar corriendo tres horas o cuatro pues sí pues está con costumbre pues está seguimos ahora encontraremos giro a la izquierda y es la bajada hacia caldas de montbuey entonces si quieres alargar puedes alargar para aquí para abajo o puedes meterte al circuito este que está súper bien que yo me meto casi siempre siempre que alargo alargo para acá no para la izquierda bueno aquí tenemos eso camping el pascualet caldas de montbuey camino de los coches y luego tienes camino digamos de trail camino de trail para disfrutar que es por aquí la gente se mete por ahí con la bici se puede pasar por aquí vale ahí hay paso vale entonces por aquí hace ya no grabo más grabo luego en la alza arriba hace bajada con un barranco poco plano que primero vas bajando y luego ya hace su vida empieza a subir 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 hasta que llegas a los olivos un campo de olivos a la izquierda y dos depósitos verdes ese es el punto como más alto ahí está bien ya saldrá no sé dos kilómetros más desde aquí serán cuatro kilómetros más algo así está ya bien para hacer un circuito de 33 34 kilómetros mil no sé 1100 1150 1200 no sé si llega positivos y si ya quieres alargar más pues entonces entonces que estoy aquí gritando entonces te subes sigues más para arriba después de los olivos bajas para abajo que entonces ya empieza como bajada y te vas a la carretera antigua del farel entonces coges el farel la carretera antigua el puerto es como una especie de mini puerto con un 8 un 10% de inclinación algo así no está mal está entretenido y todo para arriba para arriba para arriba hasta que acabas en el farel el pueblo del farel vale o urbanización o bueno zona del farel población y allí tienes una fuente allí puedes llenar entonces allí si quieren más caña que te gusta la tralla te vas como un kilómetro de subida tendida para la izquierda un poco para arriba y vas al pit del ben y ahí acumula después 100 positivos algo así más 150 y si lo que quieres es más recorrido más kilometraje y primero tienes como un poco de descanso te vas hacia san sebastián mayor que son cuatro kilómetros de bajada suave no tiene mucha en creación tendrá un 7 un 6 un 7 no es mucho en creación vas bajando por la carretera no pasan prácticamente coches porque se acaba la carretera y se acaban en san sebastián mayor si hay no hay tráfico de coches prácticamente nada son los que van al pueblo y llegas en sebastián mayor allí hay otra fuente que hay puedes llenar y desde ahí ahí ya llevará unos 60 kilómetros o sea harías unos 30 y 30 más o menos calculo bueno es que a veces no lo sé muy bien porque a veces lo calculo desde casa bueno ahí ya puedes alargar bastante digo serían cuatro de bajadas en sebastián más cuatro de subida más el farel que te vas a comer cuatro por lo menos para subir y cuatro de bajada o sea son ocho ocho por lo menos 12 o 14 respecto a esto sí que te saldrán casi los 60 kilómetros y ya en los dos positivos ya no iremos a 2.000 2.100 2.000 2.000 y algo positivo ya te sale una sesión cañerita 60 a 2.000 y algo quizás y ya está y si tuviera todavía quisiera más caña entonces desde san sebastián mayor hay un gr y tira agua por ahí tienes que bueno ya te pierdes tiene bastante tramo yo lo he hecho y vas a salir a a galifa a galifa lo hecho con la bici y tiembla te vas a galifa y salen ochenta y pico kilómetros algo así y de vuelta o algo así pero tiene pendientes bestiales que no puedes con la bici corriendo sí pero con la bici tienes que ir con la bici al lado pendientes bestiales con mucha piedra grande que no muchas que no no se puede es imposible vale pues ya está me voy a por los olivos y el olivo me de la vuelta allí grabó ya un poco final de vídeo y ya y ya para para el coche y ya está y se acabó la sesión de hoy y ya está unos 33 34 32 no sé algo así bueno ahora os enseñaré los olivos que me los he pasado para llegar un poco más abajo porque es que me estaba quedando corto de tirón pero ahora he hecho 16 16 16 llevamos 6 15 inclinación y pico para abajo ahora que era la pendiente negativa a ese lado a ver os digo como estamos 16 kilómetros 615 positivos 7,7 por hora y media súper lento pero es lo que tenemos además va grabando yo ya voy lento más grabo a cero a la idea bueno y esto es la subida al farem el camino viejo y cantar cuidado bajan coches y aquí empieza la pendiente todo el rato constante yo no lo voy a hacer pero todo el rato constante todo el rato constante esto para entrenos de vicio de correr fabulosos intentar pisar la parte lateral no el asfalto si se puede que no siempre se puede y y todo el rato para arriba constante voy a ver si marca la pendiente para que la veáis la pendiente que tendríamos ahora no se irá marcando marcado un 13 ahora y no es no es real en menos esto para arriba marcado un 12 y medio puede ser que esto está más inclinado de lo que parece aquí suaviza la curva bueno 13,8 pero bueno depende como incline pero no es floja es jodida y ya está ahí subiremos al pueblo del farela vale yo me vuelvo que ya me estoy pasando de kilómetros hoy no estoy acostumbrado cogemos otra vez la cadenita aquí a mano izquierda y a seguir haciendo y bueno 6 20 positivo y nos quedan 400 y pico negativos unos mil y algo mil y algo saldrán en la sesión más o menos y unos 32 no si yo dice 32 kilómetros vamos a salir escasos pero bueno ya está 32 pues venga cogemos la cadenita de nuevo este circuito lo que tienes eso que es duro pero acumulas acumulas trabajas bien aquí no hay no hay término en medio ahí subías aquí bajadas y aquí subes como un condenado ahora os saco los olivos venga corto bueno aquí tenemos los olivitos que bonito chiquitines cerca eléctrica no paseo no paseo y los dos depósitos que los podéis ver por satélite y así plantearos el punto miráis camping de pascualet el campo de fútbol bueno camping de pascualet de caldas miras un poco hacia arriba más para arriba está el farell y entre medias tendríais esto los dos depósitos que se ven por satélite grandes redondos verdes y ya está ahora es un poco de bajar subir un poco bajar subir hasta la cadena aquella y todo para ante todo para ante luego la subida de la muerte del castel de montbui que habrá que subirla andando andando ahora y subirla andando y ya estábamos muy lentos a ver que esto se ponga en marcha a 7,6 por hora y bueno intentaremos no seguir a ocho y medio por hora y media cuando termine o me refiero sacar la media ocho y medio pero hemos perdido tanto tiempo que no se lo vamos a conseguir pero bueno ocho y medio por hora es 7 el kilómetro para que os hagáis una idea más o menos 7 el kilómetro venga nos vamos ya grabó cuando acabemos hasta luego bueno ya estamos acabando 31,9 kilómetros vamos a hacer 32 1045 positivos 8,2 por hora 3 horas 54 se nos ha ido de madre 4,17 brutas bestial pero bueno en lo que también he contestado con whatsapp también de corredores también voy haciendo faena pero bueno hoy se trataba de enseñarle a las piernas a los 32 kilómetros porque esta semana ya se habíamos hecho máximo 22 en tirada entonces se trataba de enseñarle los kilómetros sin destrozarlo entonces también nos ha ido bien que no esté yo totalmente libre y me vaya haciendo mis detenciones y mis pérdidas de tiempo para luego realmente que pararlo ya lo paro a 1 0 vale parado porque si nos paramos y no lo detengo todavía sale peor la media tenemos el coche aquí y quiero guardarme la ubicación por si algún día quedáramos esto es Santa Eulalia de Ronzana el coche lo metió en este parking que es gratuito que Dios sepa es la primera vez que lo meto y nada bueno por si algún día quedáramos después de esta el tema este ya sabéis de la pandemia que se pueda quedar pues intentaríamos quedar aquí porque la verdad es que es un sitio buenísimo para aparcar esa es la carretera de Santa Eulalia allá abajo subes para arriba te metes aquí a la izquierda y ya está lo tienes tirado súper fácil vale fijaros de lo que es ahí iríamos para arriba para la iglesia de Santa Eulalia y esto sería nada más entrar cuando encuentras ya desvío primero para los colegios no sigues un poquito más para adelante hay una comunisleta punto metes para adentro y ya está bueno pues aquí lo dejamos bueno las piernas bien se han portado bien estoy flojo estoy débil porque bueno ya he hecho dos días de bici últimos 42-42 me parece que he hecho y bueno aunque llevaba dos días sin correr para descansar un poquito porque digo va digo hago un día sin correr y ya entreno pero luego digo espérate voy a hacer otro día de bici o sea voy a hacer un día sin correr y hago bici en su lugar los 42 y luego al día siguiente hago lo de correr lo de hoy que hubiera sido ayer viernes pero digo no yo creo que un día más de bici me va a cansar por un lado pero las piernas se van a recuperar un poco más de correr dos días sin correr aunque haya hecho bici y bueno lo he hecho así es la opción que he cogido y bueno están un poco cansadas las piernas las subidas se nota falta fuelle estoy un poco cansado la bici cansa también y la bici gusta intentar ir un poco fuertecillo fuertecillo que aún no es un nivel pero la subida lógicamente intentas es que si no te paras y te caes te caes para el lado o sea la subida hay que hacerla no puedes escaparte no puedes decir subo andando como cuando vamos a entrar y que dices bueno subí el agua andando en bici tienes la subida y la tienes que hacer y tienes que mantenerte pedaleando no hay escapatoria entonces mira hay una fuente ahí voy a pegar un trago de agua me apetece aunque tengo en el coche pero me apetece así que nada aquí lo bajamos todo nada buen fin de semana a todos intentaré este vídeo no me va a dar tiempo a subirlo hoy esta noche tenemos directo en el canal del Enfant Sabas el bar del trail creo que a las a las 10 de la noche lo habrá programado y ya está no sé si me habrá dado tiempo de subir este vídeo pero si no me ha dado tiempo pues nada acordaros de que intentaremos hacer el bar del trail los sábados por la noche a las 10 de la noche aproximadamente intentaremos hacerlo canal del Iván Enfant Sabas o canal mío RT3 intentaremos ahí ir haciendo y pasando un rato bueno, ¿vale? ¡Hasta luego! ¡Venga, queda muy bien! ¡Adiós!